Muy buenas a todos. Veréis, os voy a contar una cosa. En este canal, cada vez que alguien en los comentarios saca el nombre de la banda Mios, suele pasar esto. Pero será CanSino el tío, 20 años haciendo lo mismo. ¡Tómate, mazo! Todo el puto día igual. ¡Que siguen innovando! Vete ya a escuchar Starlight. Serás CanSino. Ya me estás jodiendo a mí, hombre, ya. Vete a escuchar los estros, flipao. ¡Que siguen innovando! Y a ver, tengo que admitir que yo en parte entiendo a los dos lados. Yo siempre he sido un grandísimo fan de Mios. Tengo todos sus discos. Los he visto en cuatro de sus giras. Y vamos, recuerdo el día que fui a comprar el Showbiz a la tienda de discos porque a mi hermana y a mí nos encantaba el Showbiz. Entonces, también me pasa que en los últimos años me he descolgado un poco de la banda porque me han caído un pelín repetitivos. Entonces, voy a intentar ser lo más objetivo posible repasando todos sus discos con lo bueno y lo malo y un poco lo que siempre se le ha chacado a esta banda. Es curioso porque con esta banda siempre nos ha pasado un poco, pues, como con Queen, que las críticas de esos discos siempre han sido bastante mixtas. Han tenido críticas mejores y peores, pero siempre ha habido como dos bandos. De una parte de la crítica que considera Mios una gran banda de rock en un momento donde no se lleva el rock. Y una parte también importante de la crítica que los considera una banda, pues, monótona, repetitiva, que no aporta mucho al mercado musical. Entonces, sin posicionarme demasiado, voy a intentar repasar un poco de manera rápida lo bueno y lo malo que siempre se ha chacado a todos los discos de Mios. A ver, arrancamos por primeros trabajos de poca repercusión y Showbiz 1999. Este fue un grandísimo álbum guitarrero que tuvo la mala suerte de que tanto Mios como el Showbiz estaban en el momento equivocado en el lugar equivocado. En el Reino Unido hubo un antes y un después, después del OK Computer de Radiohead. El sonido guitarrero estaba muriendo poco a poco a mitad de los 90, y al menos en el Reino Unido, no tanto en Estados Unidos, pero sobre todo en el Reino Unido, después del OK Computer, es como un antes y un después. Es la muerte oficial que ha sido el sonido de guitarra. Y muy rápido, después de ese álbum, empezaron a salir una serie de discos inspirados en el OK Computer que a la crítica nunca le gustaron porque consideraba ese sonido como zanjado. Y ahí sale Showbiz. Una de las cosas que siempre se le achacó a este disco es que tenía sorprendentes parecidos con el OK Computer de Radiohead. Los propios Mios nunca se han declarado grandes fans de Radiohead ni de Tom York, pero no podemos negar que había parecidos bastante importantes entre los dos discos. Desde la manera de cantar de Matt Bellamy, que hoy en día no tiene nada que ver la manera de cantar de Matt Bellamy con la manera de Tom York, pero en el Showbiz sí que había sorprendentes parecidos entre la manera de cantar de Tom York y la manera de cantar de Matt Bellamy. También había ese sonido de guitarra y que llora, que agoniza, que se rasga, tan trágica, que era tan característica del OK Computer y que era muy presente en el sonido del Showbiz. Incluso hubo alguna publicación de estas revistas guitarreras que comparaban la estructura de pedales que había usado Radiohead en el OK Computer y en la que había usado Mios en el Showbiz para decir que básicamente usaban la misma estructura de pedales. Entonces, bueno, era un grandísimo álbum, un grandísimo álbum guitarrero, en un momento en el que no se llamaban las guitarras, con lo cual a los que nos gustaba un poco el rock de guitarras, fue un álbum más que bienvenido, que lo disfrutamos muchísimo, porque ya en el 99 había muy pocos lanzamientos de ese estilo, pero la crítica un poco estaba mirando hacia otro lado. Y con esto vamos a 2001, Origin of Symmetry, segundo álbum, discazo que también los pobres yo creo que tuvieron la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Porque justo unos meses antes del lanzamiento de Origin of Symmetry salía el Key Day de Radiohead, con lo cual se desataba una especie de furor dentro del Reino Unido por ese rock experimental electrónico progresivo raruno, se desataba una auténtica fiebre después del Key Day dentro del Reino Unido, y por el otro lado, casi a la vez, el mismo año salía el primer álbum de los Strokes, con lo cual resucitaba en cierto modo el sonido rockero, el sonido guitarrero, pero en una dirección completamente distinta, una especie de rock riva y valgarajero que inauguraban los Strokes y entonces pues míos se quedaban ahí un poco en una isla abandonados. El álbum tenía cosas sorprendentemente interesantes, abandonaba, se deshacía de todos esos sonidos que lo habían acercado tal vez demasiado al sonido del OK Computer de Radiohead, y entraba en sonidos de rock un poco más duro, recordaba a las guitarras de Jimi Hendrix o a de esos grandes guitarristas clásicos, el sonido se acercaba un pelín más al hard rock, se desprendían de cosas así de ciertos clichés, ya no tiene esa manera de cantar tan llorona que tenía a lo mejor que tenía Tom York, ya tiene una manera muy personal de cantar Matt Bellamy aquí. Empezamos a tener esos arpegios ya tan característicos de la discografía de Mews, entonces, era un álbum sorprendentemente evolutivo y aún más guitarrero en un mercado en el que prácticamente no estaba habiendo lanzamientos guitarreros, entonces, bueno, mucha gente se vendió muchísimo, Origin o Symmetry se vendió muchísimo, y bueno, hubo parte de la crítica que consideraba ese sonido guitarrero pues ya desfasado y aburrido. De hecho, jamás lo olvidaré, y lo tengo que volver a decir, en su día The Guardian le dio un 1, un puto 1, ¿qué coño me cuentas? Un 1, al Origin o Symmetry de Mews. Y con eso nos vamos a 2003, a Absolution, tercer álbum de Mews, yo creo que con diferencia del que mejores críticas ha tenido por parte de la crítica hasta el día de hoy, y así, fue un proyecto bastante ambicioso con importantes mejoras para la banda. Casi un año de grabación, un cambio de productor, 6 singles, o sea, un álbum conceptual, y aquí se asentaron bases de lo que es el sonido profundo de Mews, yo creo que después de Absolution ya tenemos ese sonido verdaderamente característico de Mews. Esas influencias de los clásicos románticos, de Rashmaninov y de toda esta gente, yo tampoco domino la música clásica, ese sonido épico, esa manera de trabajar los álbumes casi de manera conceptual. Teóricamente este es un álbum conceptual, muchos álbumes de Mews pasarían a ser álbumes conceptuales, por así decirlo, entonces, este fue su primer número 1, yo creo que aquí ya se asentaron las bases del Mews moderno. De todos modos, aunque fue el álbum mejor reseñado de la banda, que trajo importantísimas mejoras y que trajo un álbum absolutamente épico, hubo una parte de la crítica a la que tampoco le terminó de convencer del todo este álbum. ¿Qué le achacaban a este álbum? Pues a ver, lo primero era que se estaban yendo a esa especie de rock épico, ópera rock, que a veces recordaba demasiado a Queen, aunque esto nunca lo he entendido demasiado, sinceramente, y hubo una cosa que sí que es verdad que se la achacaba, y es que este es un álbum conceptual que no es un álbum conceptual. Aunque muchos discos de Mews son conceptuales, distan mucho de considerarse un álbum conceptual propiamente dicho. Si lo comparas con álbumes conceptuales de verdad, como los que puede hacer Pink Floyd, o como álbumes conceptuales modernos, como los que puede hacer King Gizzard and the Lizard Wizard, pues bueno, es un álbum conceptual que no termina de ser conceptual. Pero bueno, aunque hubo algunos pequeños peros dentro de la crítica, de manera casi un anime fue considerado muy gran álbum, fue directo al número uno, se vendió muchísimo y posiblemente fue el salto de Mews al mainstream. Y nos vamos al cuarto álbum, 2006, Black Holes and Revelations. Después de este álbum es cuando empieza un poco esa diferencia tan grande entre las críticas, de gente que lo sigue considerando bueno, y gente que ya a partir de ahí crónicamente da igual lo que hagan, tienen reseñas un poco negativas sobre Mews. Una parte importante de la crítica consideró el Black Holes and Revelations un álbum muy poco evolutivo, que repetía un poco los clichés que le habían dado éxito en el álbum anterior, pero bueno, sinceramente tampoco es tan correcto. Este álbum tiene evoluciones interesantes dentro de la banda, es el álbum más progresivo, hoy en día han hecho más cosas progresivas, pero se metían de lleno en el sonido progresivo, tiene influencias aún más profundas en todos los guitarreros clásicos de los años 60 y 70, a veces tiene incluso sonido guitarrera todavía más duro, las letras empiezan a ser más interesantes porque se meten en esas temáticas tan características de Mews, como el espacio y las conspiraciones, pero incluso también en asuntos políticos, con lo cual, bueno, incluso dentro de las letras fue bastante evolutivo el disco. Y luego aparte tenía canciones ciertamente arriesgadas, desde Supermassive Black Hole, que es una canción en la que, bueno, Matt Bellamy canta casi como si estuviese cantando un poco de blues, a incluso la canción de Nice Off Tidonia, que es una canción arriesgadísima, o sea, hacer en mitad de los años 2000, la dura muchísimo con una enorme parte instrumental. Entonces, es un disco que sigue teniendo saltos bastante arriesgados, entonces creo que era una evolución interesante dentro de la banda. ¿Qué pero tenía? Pues a ver, hay que admitir que algún pero tenía el disco. Primero que reiteraba esos clichés que los habían hecho famosos en el último disco y que seguían ahí un poco reiterando ese sonido épico, esa influencia del piano de Rashmaninov y todo esto. Un poco, Mews empezaría a quedar un poco atascado en sus propios clichés. Y luego que si bien las letras cantaban cosas interesantes, empieza esa especie de letras un poco paranoicas y surrealistas que tiene Matt Bellamy hablando de conspiraciones y de marcianos y de, bueno... Y con esto nos vamos al siguiente álbum, 2009, The Resistance. Yo creo que desde el punto de la crítica ha sido uno de los álbumes más cuestionados a la carrera de Mews. Y es una pena porque es un gran álbum, tiene grandísimos temazos y es un gran álbum de rock, pero... ¿qué no le terminó de comenzar a la crítica? Y yo en parte lo entiendo. Pues a ver, en parte volvían al cliché absoluto, era una manera de repetir el éxito de la absolución. Intentaban hacer un álbum conceptual que no terminaba de ser conceptual, con temas que intentaban ser profundos, pero a veces acababan siendo ridículos. Profundizaban todavía más en esos clichés sonoros que serían tan característicos de Mews. Cada vez el sonido más épico, cada vez el sonido con más piano, cada vez gritando más Matt Bellamy. Era poco como una reiteración excesiva de los propios clichés de Mews. En este álbum también tenemos uno de los más importantes cambios en la carrera de Mews, que para mucha gente es posiblemente el mayor error de la carrera de Mews, que es que en este álbum han pasado a producirse a sí mismos. Y eso para muchas bandas suele ser un error. Muchas veces usas a un productor que te desenfrasca, que te saca de tu propio sonido para que un poco no suene repetitivo todo el tiempo. Cuando Mews decidieron prescindir de productores para producirse a sí mismo, es como que entran en un bucle en el que su sonido se retroalimenta y es cada vez más Mews. El sonido cada vez es más Mews. Y es una pena, porque al margen de que no aportaba mucho y de que era un álbum un poco repetitivo en sus propios clichés, era un álbum muy bueno. Era un álbum con temazos, que sonaba súper bien, súper rockero. Pero bueno, yo creo que una parte muy importante de la gente, este álbum lo disfrutamos un montón, se vendió muchísimo y tenemos que admitir que tiene una de las mejores partes de toda la carrera de Mews, que es ese final del exogénesis, esas tres partes de exogénesis que son fantásticas. Y con esto nos vamos a 2011 con The Second Law, siguiente álbum, que siempre se le achacó un poco lo mismo, que nunca ha sido muy evolutivo, pero sinceramente traía una evolución interesante para la banda. Se metía un poco en sonidos electrónicos y ya no solo en bases un poco electrónicas, sino que la batería se complementaba con cajas de ritmos, con cajas de ritmos bastante distorsionadas a veces. Fue esa época, bueno, es que a mitad del 2000 ya hubo un resurgir de todas esas bases electrónicas mezcladas con pop y con rock y con otros estilos. Entonces, bueno, fue una actualización bastante interesante para el sonido de Mews. Y siempre solemos recordar The Second Law como el álbum de Mews influenciado por la electrónica, pero tenía muchas más influencias. Tenía influencias incluso a veces en la música funk, pero tenía cosas chulas y tenía cosas que se salían bastante a veces de sus propios clichés. Sin embargo, una parte importante de la crítica que The Second Law no le terminó de convencer, porque hay que admitir que este disco también tenía sus peros. Este disco posiblemente tiene demasiado parecido a partes importantes de la discografía de gente como Queen. Aquí yo creo que fue uno de esos momentos en los cuales se empezaba a decir oye, estos Mews empiezan a parecer demasiado algunas partes de Queen. También empezaba a ser un álbum temático, era un álbum conceptual que mezclaba un montón de cosas con cosas que no eran conceptuales, letras paranoicas que rozaban los... Es un álbum conceptual que le pasaba como a los otros, que no termina de ser conceptual de todo. Es un común álbum conceptual a veces un poco chapuza. Y luego, el peor error que tuvo este álbum que fue víctima de sus propias expectativas. Uno de los problemas que siempre ha tenido Matt Bellamy es que es víctima de las propias expectativas que él mismo genera. Cuando tú te pasas seis meses antes del lanzamiento del disco diciendo en las entrevistas que vas a hacer un álbum rompedor, electrónico, radicalmente distinto a lo que habías hecho en ese momento y luego sacas eso, la gente se siente decepcionada. Entonces, si ese hombre no hubiese dicho nada o hubiese sido un poco más comedido en sus comentarios y en sus entrevistas, no hubiese habido esa sensación de decepción que hubo después. Esto es algo que le ha pasado muchísimo a Matt Bellamy durante toda su carrera. Ha sido víctima de las propias expectativas que él mismo ha generado. Da entrevistas antes de los lanzamientos diciendo que sus discos van a ser una revolución, van a traer algo completamente nuevo, van a reinterpretar el sonido de Muse y luego hace lo mismo actualizando cuatro cosas. Que está muy bien porque al final es difícil encontrar un equilibrio entre evolucionar y mantener tu propia ADN. Pero yo creo que si él no hubiese vendido ese tipo de expectativas con The Second Law hubiese tenido muchas mejores reseñas y la gente en mucha no hubiese tenido esa decepción. Y nos vamos al siguiente álbum, 2015, el polémico Drones. Este sí que es posiblemente el álbum más polémico de la carrera de Muse. Tiene auténticos temazos este disco. Pero sí que ha habido una parte muy importante casi toda la crítica consideró este álbum el álbum cliché por excelencia de la discografía de Muse. Que lo único que hacía era coger exactamente la misma fórmula de Absolution de hace más de 10 años y la repite absolutamente igual. Una serie de clichés sonoros que se repiten una y otra vez. Un álbum conceptual que no termina de ser conceptual con una temática relativamente parecida pero que no terminan de cerrar esos conceptos de álbum cerrado conceptual. Ellos lo definían volver a los orígenes una parte importante de la crítica lo definía volver a fabricar el éxito del pasado sin aportar absolutamente nada. Tampoco era tan así sinceramente este álbum a lo mejor no aporta mucho pero sigue teniendo grandes canciones y auténticos temazos. Pero sí que es verdad que es el álbum que todo el mundo se quedó como vale me has hecho otra vez el Absolution 12 años más tarde. Y con esto nos vamos al año pasado 2018 de Simulation Theory el último disco de Muse hasta la fecha y el más complicado de hablar de él sinceramente. A ver yo honestamente tengo que admitir que el álbum de Simulation Theory de Muse me ha parecido uno de los álbumes más maltratados del año pasado porque si bien Muse habían estado casi 10 años de su carrera sin aportar grandes cambios obteniendo una estructura muy rígida y un sonido muy rígido con sus propios estilos este álbum tenía cambios interesantes es posiblemente el álbum en el que Muse más salta hacia adelante incorpora electrónica pero no lo que habían hecho antes incorporan electrónica de verdad incorporan sintetizadores de verdad incorporan un sonido muy concreto y lo adaptan a su sonido cogen todos esos sonidos de los 80 del Sinepop de toda la estructura de sintetizadores las cajas de ritmos todas las bases electrónicas y las mezclan muchísimo con el sonido de Muse es posiblemente el álbum mejor fusionado del sonido de Muse con otra cosa que problema tiene que bueno y esto es verdad lo siento por el pobre Matt Bellamy cuando estás toda tu vida diciendo que vas a hacer álbumes revolucionariamente nuevos completamente nuevos innovadores y luego haces lo mismo con dos cambios el problema es que llega un punto en que la gente no te cree y yo creo que esto es lo que le ha pasado a Muse la gente ya no te da la oportunidad y yo creo que es un poco lo que le ha pasado a los pobres Muse pero bueno con esto acabamos el repaso como conclusión ¿qué tenemos con Muse? es complicado por un lado tenemos una grandísima banda de rock que ha defendido el sonido de rock con influencias muy clásicas del sonido de rock cuando no estaban de moda son una de esas pocas bandas que han sabido mantener el sonido de la guitarra vivo cuando no estaba vivo son casi la única banda hoy en día que son capaces de llenar un estadio con 80.000 personas y ponerles un solo de guitarra de 8 minutos y que la gente lo disfrute que hoy es rarísimo ver eso ellos son unos grandísimos músicos son unos grandísimos instrumentalistas no se puede negar pero por el otro lado tenemos que admitir que es una banda que desde siempre ha sido un poco víctima de esos propios clichés sonoros que sí ha sabido evolucionar con los años pero que le ha costado mucho evolucionar de verdad que ha sabido hacer álbumes conceptuales cuando no estaban de moda los álbumes conceptuales pero que por otro lado sus álbumes conceptuales distan mucho de poder ser considerados un álbum conceptual serio como pueden ser los que hace hoy en día King Gizzard and the Lizard Wizard o mucha otra gente y luego que irónicamente el peor problema que ha tenido Muse en toda su carrera es que ha sido víctima de las propias expectativas que ellos mismos han generado antes de los lanzamientos han estado 15 años de su carrera vendiendo los lanzamientos como grandes revoluciones de su sonido cuando luego no lo eran y no pasa nada me refiero los Rolling Stones han hecho una parte enorme de su discografía sin grandes cambios y es fantástica no siempre tienes que revolucionar el sonido para hacer un gran álbum pero cuando tú vendes una gran evolución una gran revolución musical y no la cumples pues te quedas en esta situación que la gente la dejas con más sabor de boca así que bueno mira no me enrollo más esta es un poco mi opinión no pretendí ofender a los grandes fanáticos de Muse creo que he intentado ser todo objetivo que he podido y como siempre si os ha gustado os olvidéis a like os suscribís para más temas de música y seguimos el siguiente día venga